¡Suscríbete! Muy buenos días amigos y amigas del día de la ciudad de Victoria ¿Cómo amanecieron? Está algo frío en la ciudad Tenemos una temperatura actual de 3 grados centígrados Y bueno aquí estamos nuevamente saludándolos Deseándolos que tenga usted un excelente día Si abríguese bien Si va a salir usted a hacer alguna actividad Abrigue bien a sus hijos Abrigue bien a las personas de la tercera edad Tenemos 3 grados en estos momentos en nuestra capital Tamaulipeca Y como siempre es un gusto para nosotros poderlos saludar Y desearles un excelente día Y como siempre las recomendaciones del diario Ciudad de Victoria En coordinación con la CUR Roja y Protección Civil De la prevención de accidentes Siempre exhortándolos a usar el cinturón de seguridad También es importante usar el casco de seguridad Nuestros amigos motociclistas Recuerden que el uso del casco reduce en un 75% la probabilidad de sufrir lesiones que pongan en riesgo su vida A los amigos automovilistas los exhortamos siempre a manejar con mucha precaución Recuerden tener cortesía con Los vehículos que le anteceden Los vehículos que le anteceden Movar la distancia Recuerden que todos los integrantes de una motocicleta deben de usar el casco Al máximo dos personas Son los que pueden viajar en una motocicleta Aquí podemos ver una moto que va aquí Enfrente de nosotros El conductor si lleva el casco Pero la acompañante No cuenta con el casco de seguridad Por lo cual siempre los hemos exhortado Ustedes amigos y amigas del diario Ciudad de Victoria En la prevención de accidentes Agradecemos a todos ustedes Siempre están al pendiente De nuestras transmisiones Del diario de Ciudad Victoria Muy buenos días a todos Los alumnos de Matamoros, Tamaulipas Juan José Juan Reyes Gracias Alejandro Jaramillo, buenos días Pedro Griseño, buenos días Agradecemos siempre su preferencia Ayúdenos a compartir Para que más personas puedan disfrutar de estas Transmisiones Tenemos una temperatura de 3 grados En este momento Nuestra capital Tamaulimpeca Juan Perales Leti Martínez, buenos días Fabiola Castillo Luz Armida Nuestra fiel seguidora desde Las Vegas Buenos días Para Andrés García Buenos días a todos sus amigos y amigas del diario Ciudad de Victoria Agradecemos siempre Estar con nosotros Les deseamos que este 2018 Sea lleno de mucha salud Y muchos éxitos para todos ustedes Para nosotros es muy grato mantenerlos Mantenerlos informados Para nosotros es muy importante Para Hugo Guzmán, buenos días Está muy frío la verdad Abríguese bien Si va a salir usted a hacer alguna actividad Estamos a 3 grados centígrados Aquí en la capital Muy buenos días Miguel Doris Rendós También Muy buenos días Lucero Díaz Buenos días Para Luis Enrique Ramos También les agradecemos Buenos días Elizabeth de León Elizabeth de León También buenos días El contador Eric Muy buenos días Agradecemos Siempre estar al pendiente Nuestras transmisiones Haciendo un recorrido En las calles de nuestra capital Como siempre reiterándoles El uso del cinturón de seguridad Luis Año Isaí Buenos días Osorio Manuel Zúñiga También Ulises También Samuel Alejandro Saludos desde Elegido de la Libertad También gracias Eduardo Manríquez Destacado paramédico de la Curroga Saludos Buenos días Gustavo Ramírez Para Toño Puedes ver el choque Toño Aquí en la página del diario Ciudad Victoria Estaba muy frío la verdad Muy muy frío anoche Cuando fuimos al accidente Del trailer Que chocó con el tren Para Novi dice Saludos Aquí trabajando Bueno pues a uno nos toca trabajar Y a otro nos toca Seguir en cama Desfrutando De las cobijas calientitas Para China Que nos saluda La Ciudad de México Para José Víctor Que nos saluda Desde Matamoros José Mendoza Buenos días Margarita Rosy Camacho Nancy Limas Gabriel Gabriela Carla Navarro Está mucho frío Si no tiene que salir No se No salga Está muy muy frío La ciudad Para Isaías De los Santos Que nos saluda Desde Cancún Gracias Muy buenos días Tadeo Hernández Claudia Garza Cantú Buenos días También Para Conde Guerra Para Yadira Galván Nos saluda Desde San Fernando Tamaulipas Saludos paisanos San Fernando Tamaulipas Dioniso Galvani Señora Elda Gutiérrez Para Francisco Gerardo Ramírez También Para Misa Para Juan Ramón Desde la franja fronteriza Reynosa Tamaulipas Gracias Por sus comentarios Armando Chiquis Armando También Edna Saludos De su ciudad Juárez Hasta Su ciudad Juárez Mandamos un saludo A Pedro Monroy Gracias Mándanos fotos Luz Armida Allá de Las Vegas Para Héctor José Para Nena Herrera Gracias Para Sara Ángeles Nené Mellado Para Mayra Márquez Saludos Celso Para Duende Nápoles Para Cruz Alberto Perales También Para Juan Jesús García Jaramillo Gracias Buenos días Para Yes Para Luis Reyes Para Géminis Para Samuel García Para René Mellado También Andamos haciendo Este recorrido Aquí en las calles De Ciudad Victoria Tamaulipas Como siempre Deseándoles Que usted Tenga Un excelente Día Cuídese Mucho Si va a salir A la calle Abríguese Bien Abrigue Mucho A sus Menores Hijos También A nuestros Abuelitos Hay que Abrigarlos Bien Esperanza Velázquez Saludos Hasta Austin Texas Para Jesús Pesina Alberto Perales Saludos Eduardo González También Saludos Isael Orojo Sonia Que nos Saluda Desde Minnesota Gracias Muy buenos Días Agradecemos Siempre Su preferencia Nuestro amigo Bernardo Alfaro Muy buenos Días Compadre Para Jesús Ernesto Que nos saluda Desde la Colonia Emiliano Zapata Para Malus Calderón Saludos Buenos Días Para Conde Guerra Saludos A los Camilleros Del Hospital Hospital Regional Saludos Saludos A los De Villacel Ahorita Mandamos La factura De la Publicidad Con Padre Mari Pérez Elizabeth De León Nos invitamos A visitar A nuestros Amigos De Car Master También Fieles Patrocinadores Del diario Ciudad Victoria Para De Precios En Llantas No olvide Ir A Car Master Para Arturo Soria También Muy buenos Días Saludos A su Esposo Joaquín De Abdú Héctor José No No tenemos Conocimiento Todavía Sin Nebol Miki Iguana Ni Tampoco En Altas Cumbres Lupita Álvarez Paragames Somero Jorge Arturo Gallegos García Para Rose Anderson Gracias Por Sus Bendiciones Rosario Pérez Para Hilario Para Lito De La Fuente Rosy Rodríguez Alejandra Rodríguez Saludos A sus Hijas Que están Acostadas Dice De frío Hasta acá Por Güemes Saludos Hasta Nuestros Amigos De Güemes Tamaulipas Bueno Aquí Seguimos Con Ustedes Compartiendoles Esta Transmisión Tenemos Tenemos Una Temperatura De Tres Grados Hay Pronóstico Que Las Próximas Horas Después De Medio Día Va A Salir El Sol Esperemos Que La Naturaleza Ya Nos Regale Tantito So Estamos La Ver Para Imelda Zapata También Para Francisco Gerardo Ramírez Para Cabi Buenos Días Abrígase Bien Señor Reportero Saludos Hasta Reynosa Tamaulipas José Salas Para Sandra Najera Para Saludos Para La Familia Molina Najera Hasta Reynosa Tamaulipas Para Jorge Cruz Para Emanuel Fuentes Para Javier Cruz Y bueno Agradecemos Aquí Seguimos Con Ustedes Amigos Amigas Del diario Ciudad Victoria Javier Cruz Jorge Cruz Perdón Buenos Días Para Sandra Najera Hasta Reynosa Emanuel Fuentes Desde Monterrey Nuevo León Gracias Javier Cruz También San Juana Saúl También Saludos Hasta Monterrey Nuevo León Para Alberto Perales Ramón Monche Javier Y bueno, nos despedimos de ustedes Amigos y amigas del diario Soy Victoria, agradecemos siempre su preferencia Nos vamos a dirigir a una situación Que nos acaban de reportar Ser al pendiente de nuestras transmisiones Nos vamos a dirigir a la carretera Vieja Tula Por ahí reportan alguna situación Vamos a acercarnos A ver que es lo que pasa Agradecemos, cuídense mucho Que tengan un excelente día, abríguense bien Tenemos una temperatura de 3 grados centígrados Somos sus amigos del diario Ciudad Victoria El diario de los bien informados Muchas gracias